All right, continuamos amigos, desde Hermes Music, que bárbaro, más música, más música, la gente dice más música. Claro que sí, un saludo a César, que ya está aplaudiendo bien fuerte, mira. Pero sí, Johnny, estamos bien contentos porque la revista Triunfo nos visitó el día de hoy, queremos mandarle un saludo muy especial a Alberto Kramerman, al igual que el señor Miguel, también un saludo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con otra canción. All right, y esta se llama... Te ves... Bueno, a ver tú dile, porque si le digo yo, a lo mejor me... A ver, me va mal, a ver, dale. Dale, The Crazy Pimps, te ves buena. Échale sobres. Viste, todas las muchachas que están sentadas aquí y se pusieron... Eso, all right. Vamos a escucharla, ¿verdad? Eso. Te ves buena, you got it. Take it away. Eso. Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. Te digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, tú te ves bien buena, tú te ves bien buena. Sobres y sobres, sobres. Pareces una botella de Coca-Cola, todos los hombres y mujeres golpeen, te ven en la calle y te pirompen, tú les contestas o les coqueten. Vamos a eliminar a la mamá, ven, alza la mano para que te vean. Te digo la vuelta si te ves bien buena, daña mamacita como lo menea, 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 te ves bien buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena. Sacude, 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 sobres. Sí, cumbia, cumbia. Te vistes bien caída y te ves bien buena, te pones esa mini y te ves bien buena, vas para la playa y te ves bien buena, con ese bikini te ves bien buena, paras el tráfico porque te ves buena. Hombre, se matan porque te ves buena, una libra de cadera no es cadera, todas en libras de cadera no es cadera, tres de libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda por eso te ves buena, te digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien, buena, yo te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena. Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo por eso que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena Sale pink, sí, sí, sí All right, all right, all right Eso, eso, eso Crazy Para todos ustedes amigos En el show de sus amigos Johnny y Nora Canales Y ahora vamos a saber un poquito más de este grupo De la primera vez que está en el show Pero parece que están leones Prepárense Monterrey, Nuevo León Porque próximamente ya estarán los Crazy Pimps con ustedes, ¿verdad? Claro que sí, Johnny, muchas gracias Un aplauso para ellos, por favor Que se oiga fuerte, que se oiga bonito Oye, si oyen igualitos que el CD Están en vivo Pues, ¿qué piensas tú? ¿Estamos en vivo o no? No, espérate, es que es bonito, ¿verdad? Nada más Cuéntanos un poquito de este material Es lo más reciente, lo que andan promoviendo Es lo que está pasando ahorita Tenemos el disco compacto número 9 Que viene siendo Under Border Town Records La compañía de nosotros Este, se llama Sin Fronteras Porque la música de nosotros es Sin Fronteras Este, hemos ido El año pasado jugamos a Tampico Saludos a otra gente de Tampico, de Puebla Ah, claro que sí En San Luis Potosí Jugamos para allá en septiembre Una gran acercación Eso ¿De dónde sale el nombre? Pues, fíjate que queríamos algo bien diferente Algo que pesque el oído, pesque el ojo Este, y miras como está toda la gente viendo Exactamente Es lo que quieres Llamar la atención No nomás con lo que traes puesto Sí, ándale Pero también con el nombre También con el nombre Y la cumbia Algo diferente que no se te olvide Algo bien locochón Este, salió este Empezamos en su estado en Seven En el año 2007 Y hasta ahorita cumplimos 10 años 9 CDs 10 videos Para mucha gente que no nos ha conocido Gracias a toda la gente que veo a ustedes Por la oportunidad de estar aquí La primera vez Son Johnny Canales Johnny y Nora Canales Claro que es desde Eagle Pass Ahora nos vamos a ir con la siguiente selección Es la siguiente canción Que se llama La cachetona La cachetona Oye, esa la tengo que oír yo, eh Y cuando la oiga la voy a hacer así Bueno, para que muevan los cachetes Aquí está la cumbia La cachetona Con estos muchachos Que próximamente van a andar en todas partes Después de esta presentación aquí Se van a ir como la espuma Para arriba y para arriba Pero ojalá que Dios nos oiga Y nos ayude And we're gonna get it on cachetona To go in the car home right now, okay Vamos a oír la cachetona Crazy Pimp You got it So Cumbia, cumbia Y sobre, sobre Y sobre, sobre Sotala Mira como, mira como mueve la cintura Mira como, mira como baila esa rozona Mira como, mira como mueve esa figura Mira como, mira como baila Cachondón Cachondón Dice Y sobre, sobre Cumbia, cumbia Sí Es una bombón No baila bien conmigo No se nos usa Lo sé que cuando toco el santo Con le dice en la cachetona Todo Dice que por qué Si guarda mini panda Vas a ver lo que es por qué Y vas a ver lo que es por qué Cumbia Cumbia Mira como, mira como mueve la cintura Y mira como, mira como baila esa rozona Mira como, mira como mueve esa figura Y mira como, mira como baila Cachondón Es una bombón Cuando baila mi cumbia No se nos usa Lo sé que cuando toco el santo Con le dice en la cachetona Todo Dice que por qué No se guarda mini panda Vas a ver lo que es por qué Vas a ver lo que es por qué Cumbia Y sobre, sobre, sobre Sí, sí Mira como, mira como mueve la cintura Y mira como, mira como baila esa rozona Mira como, mira como mueve esa figura Mira como, mira como baila Cachondón 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 Cumbia, cumbia Mira como mueve la cintura Mira como mueve la cintura Y mira comodogan Mira como mueve la cintura Mira comoclock en el cicando Mira como cofón Mira como bidija Mira como mo absorbing